Saludos señores, muy buenas tardes. Desde el pabellón, Príncipe Felipe de Zaragoza. Aquí nos hemos desplazado todo el equipo de Canal+. Las tardes están los dos comentando entre ellas. Lo primero, first of all, Steffi, thank you very much for coming for such a big party in Zaragoza against Conchita. It's a hard match, it's a match just for fun. No, I think it will be a little bit tough. No, I mean, it's great to have a crowd like that, so we're looking very much forward to it. And I'm sure we're going to have some fun. Está encantada de haber venido a Zaragoza, de enfrentarse a Conchita y hacerlo ante tanto público. Nos han dicho de Jactolas, let's just speak a little bit of Spanish, just enough to say hello. Solamente un poquito, hola, buenas noches. I hope you enjoy the tennis, I'm not too good at it. Seguro que disfrutaremos. Conchita, vaya fiesta que hemos montado en tu tierra, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el público ha reaccionado muy bien y bueno, con la ayuda de Steffi, que siempre ha estado ayudando mucho, pues espero que sea una noche muy bonita para todos. Los entretengo porque tenéis que calentar muchas gracias a los dos y que lo disfrutemos. Good luck. Conchita Martínez comenzó a jugar de manera profesional en febrero de 1988. Ese mismo año ya ganó su primer título en Sofía. Desde entonces, su magnífico golpe de derecha, equiparable al de Steffi Graf, si no mejor, le ha permitido ganar títulos todos los años. Lo mejor que ha hecho Conchita hasta el momento en su carrera fue ganar Wimbledon en 1994. La aragonesa ya había apuntado el año anterior que podía jugar bien sobre la hierba londinense y alcanzó las semifinales. Pero, en 1994, Conchita fue ganando partidos con autoridad y se plantó en la final, donde tuvo enfrente a la reina del torneo, Martina Navratilova, que buscaba su décimo título individual. En un buen partido, Conchita ganó en tres sets y se convirtió en la primera española en conquistar la catedral. Desde entonces, Conchita ha tenido varios altibajos, pero ha mantenido una regularidad asombrosa en los Grand Slam, aunque sin volver a alcanzar otra final. Esta pasada temporada no ha sido la mejor de su carrera, aunque sigue estando entre las cinco mejores tenistas del mundo. Estefi Graf comenzó a jugar al tenis antes que Conchita. Desde que no levantaba más que unos palmos del suelo, su padre le puso una raqueta en la mano para jugar con ella dentro de su propia casa. Desde entonces, Estefi ha vivido casi exclusivamente para el tenis y no le ha ido mal. Esta alemana ha ganado más de 100 títulos en su carrera y es la jugadora que más torneos del Grand Slam posee en su palmarés. Pero no todo ha sido de color de rosa para Graf. Su carrera ha estado siempre supervisada por su padre, lo que le ha provocado muchos quebraderos de cabeza. El último, el encarcelamiento de su progenitor por ocultar ganancias de su hija al fisco alemán. Pero Estefi ha sabido casi siempre abstraerse a todo lo que ocurría fuera de las pistas y ha seguido ganando títulos. Su retirada parece cada vez más cercana. El motivo principal, los numerosos problemas físicos que le aquejan desde hace años, pero que no le han impedido dominar el tenis femenino en las últimas temporadas. Únicamente la aparición en escena de Mónica Seles le apartó momentáneamente del número uno del mundo, que es el que de verdad le corresponde. ¡A la coche! Los ánimos del público, Conchita. Además tengo la sensación de que la pista no es excesivamente... ¡Bienvenido punto! No le ha gustado mucho a Estefi y no le ha encantado la bola a Conchita Martínez, ha mirado a línea, pero de verdad que a Estefi no le gusta perder ni en los entrenamientos. Iguales. ¡Qué buena subida a la red de Conchita Martínez y menudo es más! ¡Ventaja para la española! ¡Ventaja para la española! ¡Qué derecha tienen ambas jugadoras! ¡Qué potencia! Empate a uno, sirve Estefi Graz. ¡Qué afustada fue! ¡La bola que envió! La alemana Stefi Graz. La ventaja es para Conchita. ¡Ventaja para la española! 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 ¡Gracias! ¡Qué bien lo hizo el alemán! 15-30 Buenísimo, buenísimo 15-40 Bueno Qué derecho de Conchita Martínez Estaba creciéndose por momentos este El mundo y creo que siempre es un placer Joder contemplarlas Una última porque van a volver a jugar Después esto hay que mejorar Bueno, supongo que haré recorso a pelotas Pero bueno, siempre jugar al lado De uno de tus deportistas favoritos Este sexto juego Se cubrió mucho Pero una vez Estefi Graff Y no le dio tiempo a golpearla bien de derecha Muy buena Qué bien lo hizo Conchita Martínez Que se pone con ventaja Una muy buena sacadora Estefi Graff Este año ha sacado a 176 kilómetros por hora No está nada mal El apoyo del público que habló antes de... 15-40 En el golpe anterior y un haber listado Casi un milagro Buena, buena, buena No se lo cree, yo creo Conchita Martínez Cuando ha visto que entraba La bola de... A tiempo No le cometerle mal Es que no es difícil pillarla Estefi Graff Muy bien Muy bien, Conchita Martínez 30-0 30-0 30-0 Precipitada Estefi Graff Buena golea de Conchita 40-0 Increíble Fuego en blanco Para Conchita Martínez Cuatro goles Cuatro goles Cuatro goles En 12 la victoria ha sido para este final En una para Conchita Martínez Y es porque no se le calificó a esta Que es la lucha Que es la bola Que lucha estaba poniendo Conchita Martínez Pero después de esto no había nada que hacer Pero que lucha le estaba poniendo Como estaba corriendo Como estaba volviendo esas bolas Difícilísimas Estefi Graff Gracias Gracias Por el lado que le ha jugado Es por donde menos ángulo tenía Pero a veces la décima de segundo Se me hace muy corta Muy bien Qué bonito punto Qué bonito punto Qué bonito final Con esa polea cruzada Imposible llegar a esa bola Excelente derecha Cuarenta treinta Cuarenta treinta Cuando se coloca bien el pelo Qué bonito No le gusta perder ni en su casa. ¿Veis? ¿Veis? De Steffi, 40-15. Tremendo. Parece que le haya salido de casualidad. Con demasiado corazón. Tremendo. ¿Lo que decíamos? Claro. ¿Dónde está bien Steffi Graff? Buah. Qué derecha cruzada. Tiene un interés. Impresionante. Al milímetro. Nuevo juego para este. Desde aquí por lo menos. A mí también me ha parecido mala esa bola. Aunque no la ha gritado la juez de silla. Qué gana se está poniendo Conchita Martínez. ¿Cómo está pasando? ¿Y cómo le está haciendo trabajar Steffi Graff? Pues fuera. Pues fuera. Lleva fuera. Parece fuera. Sí, sí. Parece. Luego te cuento una cosa referente a esas líneas. Muy interesante. A ver. La cinta ayudó a Steffi Graff en este caso. Jugadora de mucha potencia. Tiene más posibilidades de pasar que cuando viene blandita. También. Y Steffi lo pega todo. Bravo, Steffi. Muy bien. Muy bien. Muy fácil. Y el chavo Steffi Graff. Que se coloca ya con una clarísima ventaja. En el quinto juego del segundo set. Bueno, bueno. Ya era mucho devolver esto. Sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. Entró. Entró. Entró la bola de Steffi Graff. 5 juegos a 0 para la alemana. 2 por 5 a 0. 2 por 5 a 0 en este segundo set. Veamos a maravillos del palco. Bien. A tomar una decisión. A tomar una decisión. Y poder subir a la vez. Y se anima de nuevo. Y coge confianza. 15 nada. Bueno, bueno. Qué reacción de Conchita. 30 nada. Está arriesgando. Igual se la juega. Y lo intenta con el segundo. Ahí va. Está bien. Otra vez. Muy bien. La fue Conchita Martínez. Impresionante. 40 nada para la española. Qué reacción. No sé qué habrá pensado ahí. Nos habrá sentado en la suya. 40 a 0. Conchita Martínez. Pero ahora de hecho, me la juego todo. Me la juego todo en este juego. Sí. Quizá lo debía haber hecho. Quizá lo debía haber hecho un poquito antes. Muy bien. Qué bien. Qué espectáculo. Qué maravilla la reacción de Conchita Martínez. Conchita. 5 a 1 para Steffi. En este segundo set. A contrapié. A contrapié. A contrapié pillada, Conchita. 30 nada. 4 dobles faltas. Lleva a Steffi. Primero la suerte de la cinta. Y luego remachó. Tiene la oportunidad, Conchita, de romper el servicio de Steffi. Se le marchó a la derecha a Conchita Martínez. Igual. Bien, Conchita, bien. Se fue a la reja, Steffi Graf. Atención, porque puede ser este el último punto del partido. Se fue, se fue. Y es go demasiado, Conchita Martínez. 2-7 a 0. Punto, juego, set. Y victoria para Steffi Graf. Sone por 6-4. Y 6-1 a Conchita Martínez. Nos vamos con Juan Carlos Cruz. Y con don Fernando Vicente, es el director general, junto de Vercaja. Una de las empresas que se han volcado en esta aventura, ¿no? Sí, desde luego. Para nosotros será importantísimo. Yo creo que una vez que se realizaba una exhibición de este tipo por Conchita y por la primera figura del tenis. Me ha decidido dar una bola por perdida y la verdad es que cuando juegas contra la número uno del mundo y le sale todo bien. Y doña Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa de Zaragoza, es quien entrega el trofeo de participación y de ganadora a la alemana Steffi Graf. Feliz y contenta, Steffi Graf. Creo que ha dado un buen espectáculo. Ha dejado claro que es una grandísima campeona, número uno del mundo. Y eso siempre es agradecer. Y ahora Conchita Martínez. La gente se pone en pie en este pabellón. Príncipe Felipe, para ovacionar a Conchita Martínez, que ha querido estar en Zaragoza de 34 años de no estar aquí, jugando este partido de exhibición. Además, los beneficios irán destinados a agrupaciones para ayudar a niños necesitados. Otro obsequio para Conchita Martínez. Juan Carlos Crespo estará cerca de las tenistas, ¿no, Juan Carlos? Estoy, mientras las tenistas terminan de recoger los premios, estoy junto a un tenista, no Speed Sampras. Bueno, supongo que esto es cuestión de divertirnos un poco. Me han comentado que Lobo la juega muy bien. Lobo la juega muy bien. Eso es lo que sospechamos todos y lo que él dice. Claro que siempre está con el caviar y con todo esto, a ver si aquí vamos lo menos plus. Yo soy lo menos plus. Jordi, sigue la diversión. Gracias. Este partido. Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir que si es la gente que está de aquí, en Zaragoza, con todos vosotros. Quiero dar las gracias muy especiales a Ibercaja y al Ayuntamiento de Zaragoza por haber hecho que esto haya sido realidad. Bueno, creo que todos nosotros hemos pasado muy bien hoy. Gracias. También, os quiero dar las gracias a todo el público de aquí que ha estado hoy presente. Creo que si vosotros no habría podido ser hoy, creo que hemos hecho un lleno completo. Nos hemos hecho un lleno completo. Muchas gracias, camarero. Gracias. 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 Y el agradecimiento a Stefi Graz por haber querido estar presente en este partido de exhibición, accediendo a la invitación de Conchita Martínez. También algo especial de esta noche para mí, muy especial, ha sido la presencia de Monzón aquí en Zaragoza. ¡Aplausos! 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 Las palabras de una satisfecha y feliz Conchita Martínez por haber comprobado la espectacular respuesta del público de Zaragoza. Muchas gracias, Rafa. ¡Aplausos! 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 Se lo ha entendido, muchas gracias. Sí. A Stefi Graz. Algunos amigos saluda a Steffi Graf, que dice que están en la grada. Seguimos a estar en Zaragoza, que ha estado varias veces en España, y está feliz de estar en esta ciudad. El agradecimiento de Steffi Graf también al comportamiento del público en Zaragoza. Gracias. Gracias. ¿Qué diferencia entre el primer set y el segundo? En el primer set, muy leve. En el segundo, eres superior. ¿Por qué? En el primer set, podría haber llegado a la misma manera. Ella tenía sus chances de ganar este set, y yo tenía mis chances. Creo que en el segundo set, estaba un poco más cansada. En el primer set, estaba tomando más riesgos y siendo más agresiva. En el segundo set, no hice nada más errores. Estaba comentando que en el primer set, Conchita ha sido más agresiva que en el segundo set. Quizá ha notado algo más cansada a la jugadora española. Quizá por eso la diferencia. Quizá por eso la diferencia. Bueno, la primera sorpresa, la mayor sorpresa, ha sido que has notado que hay algunos fans aquí en Zaragoza, incluso más que Conchita. Sí, no, fue muy agradable. Es una atmósfera increíble. Estar aquí. Es un estadio full, y no tienes que hacerlo muy often. Las personas están muy interesadas. Están constantemente llorando y disfrutando. Ha sido genial jugar aquí. Dice que le comentábamos ese dato precisamente. Esas aficionadas que han lanzado esos gritos a favor de Steffi decía que ha estado encantada de jugar aquí. Que ha encontrado un magnífico estadio, un ambiente sensacional. Y supongo que ahora un gran momento para Steffi Graff. Después de una larguísima temporada, muchos éxitos, muchos problemas, muchas lesiones. Ha llegado el momento de descansar y de disfrutar en casa, con la familia, con tu padre. Bueno, es quizá el mejor cierre del 97, ¿no? Bueno, ha sido un año muy difícil, como lo dije. Pero muy sucesivo. Y fue muy agradable estar en casa con la familia. El Navidad está alrededor del lado. Y así espero que tengas un buen año. Dice que efectivamente ha sido un año muy difícil. Que ahora va a disfrutar, va a estar en Navidad, en casa, con la familia. Y que bueno, es un buen broche para este año. Si yo sabía que entiendes el inglés tan bueno, no lo he intentado. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Vemos unas imágenes curiosas, que a lo mejor ustedes no han visto todavía. Y es Conchita Martínez en Moneló. Acabó el Rally de Cataluña. Y se subió al coche de Carlos Sainz. Hay que ser valiente para eso, ¿eh? Aunque la confianza era absoluta en Carlos Sainz, como gran piloto, pero subirse ahí. Y después de esas piruetas cualquiera se atreve. Pero tú ya sabes que Conchita Martínez es una loca de la moto. Y también hay que ser valiente para andar en moto. Y Conchita camina por Barcelona en una buena moto habitualmente. Por lo tanto, le gusta la velocidad. Las imágenes de Conchita en el coche de Carlos Sainz. Y nos vamos de nuevo con Juan Carlos Crispo. Estoy junto a uno de los cracks, a una de las estrellas del tenis más esperadas esta noche en Zaragoza. Y que, sin embargo, no se ha vestido Michael Robinson. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?